La próxima semana fiestas de San Juan de Taraguilla, la primera feria sanroqueña tras dos años de pandemia. Campaña de choque de desinsectación en todo el municipio. Este sábado masterclass y danza flamenca en Endansar. El PIF critica que el local de ocio del cortijo loscano sigue incumpliendo las ordenanzas. Desde este martes cortado el tráfico en el puente de Miraflores. Y desde el lunes prohibido el tránsito de vehículos en el Pinar del Rey. Desarrollada una jornada de innovación y sostenibilidad en turismo costero y marítimo. El Campeonato del Mundo de Vole y Playa se queda sin representación española tras la derrota de Herrera y Gavira. El Club Natación San Roque acudirá al séptimo trofeo Ciudad de Cádiz Valedero para las categorías Benjamín Absoluto. San Roque se prepara para albergar el examen de grado de Taekwondo ITF el domingo. Bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión en esta jornada de jueves es 16 de junio. Comenzamos a informarles de todo lo acontecido en nuestro municipio de San Roque. Tras un parón de dos años debido a la pandemia, la próxima semana comienzan las fiestas del verano en el municipio de San Roque con la coronación de la Feria de San Juan de Taraguilla el miércoles 22. Hasta el domingo 26 se sucederán unos días de festejos que darán inicio a un calendario estival que concluirá la tercera semana de agosto con la Feria de la Estación. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de fiestas María del Mar Collado y el teniente de alcalde delegado de estación Taraguilla y Miraflores Juan Serván han presentado la programación de la Feria de San Juan. Junto a la coronación del miércoles los platos fuertes de las fiestas de Taraguilla serán la cabalgata y la quema de Juanillos del jueves, la procesión del patrón de la barriada el viernes, el Día de la Mujer el sábado y para concluir el domingo rociero. Recordó Ruiz Boix que se trata de la primera feria tras la pandemia, un paréntesis que ha durado dos años. Espera al alcalde que la programación sea del agrado de la población de Taraguilla, entre la que destacó los varios conciertos programados, como el de José Ortega Manzanita, con el que concluirá la coronación del miércoles. Bien, presentamos la primera feria pospandemia. Después de dos años, desde el año 2019 sin feria, volvemos a la ruta de las distintas ferias dentro del municipio de San Roque y lo hacemos como es tradicional con la primera en Taraguilla, con la feria por motivo de San Juan, que nos va a llevar desde el próximo miércoles, día 22 de junio, en este caso con el acto de coronación de la corte infantil, de la corte juvenil, con el preón y también a partir del día 23 con la cabalgata, jueves día 23 con la cabalgata y la coincidencia en este caso de las hogueras de la noche de San Juan. Distintas actividades, distintas actuaciones que espero que sean del agrado, una agenda completa de las vecinas y de los vecinos de Taraguilla. Ruiz Boix también destacó que el viernes 24, entre las 21 y las 23 horas, se llevará a cabo el día sin ruido, para el que se cuenta con la colaboración de los feriantes. Durante ese tiempo, las distintas atracciones y casetas reducirán al mínimo el sonido para que se puedan disfrutar de la feria los pequeños con discapacidades, como el autismo. Una de las novedades principales de esta feria 2022 en Taraguilla, en este caso, es el día sin ruido. Un día sin ruido que se programa dentro del calendario de actividades para el próximo viernes, día 24, en horario nocturno desde las 9 de la noche hasta las 11, donde los más pequeños, con distintas dificultades, autismo o cualquier tipo de discapacidad, podrán contar con esa agenda especial, que espero que también permita congregar a vecinas y vecinos del municipio, de la comarca, que nos quieran acompañar en esta jornada, donde tendremos también la colaboración de la Asociación de Feriantes y trabajaremos, como siempre, desde la Delegación también de Servicios Sociales, en conjunto del Ayuntamiento, por la suma de la igualdad, por la suma de la inclusión social. Y otra cuestión, en este caso, es la agenda prevista para el día 24, a partir de las 8 de la tarde, día de San Juan, día de procesión, en este caso del patrón de la barriada, donde invitamos a todas las vecinas y vecinos de Taraguilla, de la barriada del municipio de San Roque y todos los amantes de esta imagen, a que puedan acompañarnos después de la noche de la joguera de San Juan, del jueves día 23. La procesión, en este caso, será el viernes día 24, a partir de las 8 de la tarde. La Feria de Taraguilla 2022 comenzará el miércoles 22 de junio en la caseta municipal, cuando tendrá lugar el pregón anunciador de las fiestas, a cargo de Ana María Sánchez Rayas. Posteriormente, tendrá lugar el acto de coronación. Para finalizar la jornada, se procederá a la elección de mi simpatía, mis elegancia, mis visitantes y hombre del año. Y finalizará la noche con la actuación de José Ortega Manzanita, hijo. La Delegación de Salud está procediendo a realizar una campaña de choque de desinsectación al objeto de controlar la plaga de cucarachas en el municipio. El teniente de alcalde, Juan Serván, ha realizado una visita a los trabajos que se han realizado este jueves en la barriada de Olivillos. El edil explicó que están realizando un plan de choque para intentar poder controlar la plaga de cucarachas que está asolando en todo el municipio. Adelantó que, a través de la empresa especializada, todos los días van a estar en una barriada hasta terminar. Y si tienen que seguir repitiendo las actuaciones para controlar las plagas, lo harán. La verdad que son muchas quejas de los vecinos las que estamos recibiendo, pero bueno, queremos darle respuesta. Tenemos el número que tenemos de la Delegación de Salud que se pueden dirigir para dar esa parte de incidencia, igual que también tenemos el canal del WhatsApp en el cual también se puede dirigir y poner la sugerencia para poder hacer esa fumigación y poder intentar controlar durante todo el verano la plaga que tenemos. Nosotros, desde el Ayuntamiento de San Roque, se ha estado haciendo este trabajo desde el mes de marzo y abril. Pero según nos cuenta la compañía, la compañía que tenemos contratada, Coplaga, nos comentan que por las últimas aguas que han caído se hizo esa fumigación anterior en el mes de marzo y abril y al parecer no ha hecho mucho efecto porque la lluvia se llevó todo ese producto que se echó y a la misma vez ha sido un poco más difícil de poder controlarla y por eso tenemos este año tantísimas cucarachas. También, por otra parte, también nos hemos puesto de acuerdo con la compañía, con Argisa, que es parte también de su trabajo y de hacer esa fumigación. Y en conjunto, tanto Argisa como el Ayuntamiento de San Roque, de la Alegación de Salud, que yo presido, vamos a hacer este trabajo en conjunto y esperemos que este trabajo que se está realizando al final tenga su recompensa. Recordó que este miércoles se hizo la barriada completa de Puente Mayorga y este jueves se actuó en la barriada de Olivillos y Campamento. Y así sucesivamente, durante todos los días en cada barriada, para intentar poder controlar la plaga. El sábado 18 de junio, la Plaza Hortensia González Ruiz, que está junto al Teatro Juan Luis Galeardo, acoge desde las 11 horas un taller de la Universidad Popular en San Roque, una masterclass impartida por Lucía Álvarez, La Piñona. Por la tarde, desde las 20 horas, la misma artista ofrecerá un espectáculo de danza flamenca con entrada a cinco euros. Ambos espectáculos se enmarcan en el tercer festival de danza de San Roque, en Danzar 2022, que se desarrolla en el mes de junio y está organizado por la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, que coordina la edil Ana Ruiz. Un masterclass y otros siete espectáculos de danza moderna, urbana, flamenca, moderna y contemporánea, conforman la oferta que se va a prolongar hasta el 30 de junio en el Teatro Juan Luis Galeardo. En Danzar III continúa el jueves 23 turno de talleres de la Universidad Popular con actuaciones gratuitas de danza, folclore, flamenco y bailes de salón. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro recuerda que otro año más vecinos de Pueblo Nuevo tienen que estar pidiendo amparo al defensor del pueblo andaluz porque el ayuntamiento sigue sin resolver los incumplimientos de la licencia de apertura del establecimiento de ocio y eventos del Cortijo de los Canos. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, indica que parece que comienza otra temporada de calvario para los vecinos de Pueblo Nuevo, afectados por el ruido del local de ocio del Cortijo de los Canos. Aclaró que son ya varios los años de quejas del incumplimiento de las ordenanzas por los empresarios que gestionan el negocio de este local al ayuntamiento y que el alcalde es incapaz de solucionar, dice. Los vecinos acuden a otras administraciones y al defensor del pueblo andaluz pidiendo amparo y que se cumplan las ordenanzas. Ante las denuncias de los ciudadanos a la policía local cuando se personan levantan actas que básicamente son las mismas, por exceso del aforo permitido y por exceso de ruido, pero la realidad es que después se alargan los procedimientos con los plazos burocráticos de alegaciones con lo que otra vez se está en la casilla de salida. Los vecinos han vuelto a acudir al amparo del defensor del pueblo ante el incumplimiento y la tomadura de pelo dice que está haciendo el propio ayuntamiento. Espera Mayoral que al menos el ayuntamiento ya haya comprado un sonómetro. Sobre estos extremos preguntarán en el pleno qué actuaciones se están realizando, puesto que a los vecinos que vienen formulando las quejas estos años ni tan siquiera les contestan, indica Mayoral. La demarcación de carreteras ha comunicado al ayuntamiento de San Roque que desde este martes 14 de junio se está procediendo el corte al tráfico rodado del puente que cruza la autovía a la altura de Miraflores al objeto de realizar reparaciones. El corte se prolongará al menos tres semanas. El Ministerio de Transportes va a acometer obras de reparación del puente situado en el punto kilométrico 116 que sufrió un impacto de un camión cargado con un depósito de grandes dimensiones que afectó a las vigas del tablero del puente que deberán ser sustituidas. Aunque en la actualidad el daño en el puente está señalizado impidiendo la circulación en esa zona del puente, se hace necesario el corte total del tráfico rodado mientras duren las obras. El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, advirtió que igualmente durante las noches se va a proceder al corte de tráfico de uno de los dos carriles de la carretera 7 sentido Algeciras. Carreteras procederá a la señalización de las obras y al desvío del tráfico a través de la entrada a Targuilla. Debido a las obras de reparación del camino de acceso al Pinar del Rey desde este pasado lunes 13 hasta este viernes 24, se prohíbe el acceso de vehículos al Pinar del Rey. Sin embargo, se permite el paso a pie. Las obras para el arreglo del camino de entrada del Pinar del Rey comenzaron hace unos dos meses. El Ayuntamiento de San Roque contrató la empresa Jicar S.A. para que ejecute la reparación y mejora del camino público del Pinar del Rey. Se trata de la reparación del acceso al área recreativa del Pinar del Rey desde la entrada al Pinar con una longitud de casi 2,7 kilómetros y unos 12.000 metros cuadrados de superficie en la que se utiliza un material novedoso. El periodo de ejecución es de unos dos meses. Las raíces de los pinos levantan sistemáticamente los adoquines del camino y provocan baches y obstáculos en este carril y se ha habilitado una solución novedosa similar a la del primer tramo de acceso. Los técnicos municipales junto a los de la Consejería de Medio Ambiente han previsto una actuación distinta con un material diferente para preservar el paraje natural a la vez que permite a los ciudadanos ir de forma cómoda al Pinar. El puerto de Sotogrande ha sido el escenario elegido para la realización este jueves de una jornada de innovación y sostenibilidad en turismo costero y marítimo que incluía un Blue Meat Cooking a cargo de dos prestigiosos chefs. Las jornadas técnicas transfronterizas España-Portugal de innovación y sostenibilidad en el turismo costero y marítimo han sido organizadas por el clúster marítimo marino de Andalucía y el campus de excelencia internacional del mar en el marco del proyecto europeo Atlas Azul del que ambas organizaciones son socias. La inauguración corrió a cargo del presidente del clúster marítimo Javier Noriega además del director gerente de Puerto Sotogrande Miguel Ángel Díez entre otros. Dentro del programa tuvo lugar el evento innovación turística en gastronomía azul Blue Meat Cooking en el que Juan López el chef del restaurante ultramarino de El Rompido de Cartaya en Huelva y el director del restaurante Cataria de Chiclana Pablo Vicari exploraron ante los asistentes a estas jornadas cómo innovan en el amplio y rico mundo de la cocina azul un pilar fundamental del turismo costero y marítimo. Este Blue Meat Cooking formaba parte a su vez de la mesa de trabajo intercambio de experiencias turísticas singulares en horario de mañana y tarde además se celebraron mesas de trabajo. Y como todos los jueves en este tiempo informativo damos paso ahora a nuestra colaboradora Marta Espinosa que nos trae todas las novedades a partir de este viernes en el cine y en las plataformas. Buenas estoy aquí una semana más para traeros los estrenos de cine y plataformas y la película de esta semana es Lightyear que es la nueva película de Pixar donde cuenta la historia del personaje de Toy Story Buzz Lightyear antes de los sucesos que ocurrieron en la primera película de Toy Story. Está dirigida por Angus McLean que también fue el director de Buscando a Dory y seguro que es una gran opción para ver en el cine junto a todas las familias. Y en el caso de las plataformas en esta ocasión traigo el estreno del verano más importante que sería la serie La Casa del Dragón que de HBO que es la nueva serie de Juego de Tronos donde contaría la historia de la familia Targaryen 300 años antes de los sucesos ocurridos en la serie de Juego de Tronos. Pues nada espero que lo vean y espero que les guste. La próxima semana fiestas de San Juan de Taraguilla la primera feria sanroqueña tras dos años de pandemia. Campaña de choque de desinsectación en todo el municipio. Este sábado masterclass y danza flamenca en Endansar. El PIB critica que el local de ocio del cortijo loscano sigue incumpliendo las ordenanzas. Desde este martes cortado el tráfico en el puente de Miraflores. Y desde el lunes prohibido el tránsito de vehículos en el Pinar del Rey. Desarrollada una jornada de innovación y sostenibilidad en turismo costero y marítimo. El campeonato del mundo de vole y playa se queda sin representación española tras la derrota de Herrera y Gavira. El cronatación San Roque acudirá al séptimo trofeo Ciudad de Cádiz Valedero para las categorías Benjamín Absoluto. San Roque se prepara para albergar el examen de grado de Taekwondo ITF el domingo. Les ofrecemos ahora la información meteorológica prevista para esta próxima jornada de viernes en la que se esperan cielos poco nubosos en la zona con temperaturas mínimas de 19 grados y máxima de 28. El viento soplará de levante moderado con una fuerza media de 15 kilómetros por hora. Así cerramos este tiempo informativo deseándoles una feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!